En recientes operativos contra las bandas Pacheli en el norte del Valle de la Burrá y Los Paracos, en la Comuna 6 de Medellín, la policía capturó 15 presuntos de sus integrantes vinculados con casos de extorsión y notificó a ocho más recluidos en cárceles de Medellín. Según las autoridades, los aprehendidos cobraban las llamadas vacunas, que oscilaban entre 10 y 50 mil pesos semanales, a residentes, comerciantes y transportadores. El vehículo solar de EPM Eafit ocupó el noveno lugar entre 23 participantes en el Bridgestone World Solar Challenge 2015, la competencia de carros solares más importante del mundo que se realiza en Australia. Este vehículo, desarrollado con tecnología colombiana, ocupó la casilla 13 entre 47 equipos de 26 países en 2014. La Secretaría de Educación de Medellín estableció el calendario académico general para el año escolar 2016 que ya tiene el aval del Ministerio de Educación. Por eso se tiene previsto el inicio de clases del primer periodo, desde el 18 de enero al 10 de junio y del segundo, del 5 de julio al 25 de noviembre. Hoy se desarrolló el Seminario de Experiencias Significativas en Equidad de Género y Prevención de Violencias Sexuales. Esto con el propósito de propiciar espacios de prevención con niños y jóvenes de la comunidad educativa frente a las violencias de género y violencias sexuales.